Los derechos de la persona consumidora son condiciones mínimas que deben gozar y exigir en sus relaciones de consumo con el proveedor al hacer una compra, contratar un servicio o establecer una relación comercial. Los derechos básicos están reconocidos a nivel mundial por las directrices de Naciones Unidas y en nuestro país por la Ley de Protección al Consumidor. Ser informado es un derecho básico. En el mercado de alimentos procesados, por ejemplo, los consumidores tienen derecho a saber y conocer de forma directa e inmediata las características reales de alimentos y bebidas. Esta información debe ser verdadera, suficiente y en español, detallando el nombre del alimento que indique su verdadera naturaleza para evitar engaño o confusión al consumidor, ingredientes, fecha de vencimiento, contenido neto, registro sanitario, lote, entre otros aspectos, en cumplimiento de los reglamentos técnicos. Un consumidor y consumidora bien informados pueden decidir entre las diferentes opciones de productos cuál adquirir, de acuerdo a sus necesidades y gustos. Para un buen vivir, cuide su salud y la de su familia. Consuma menos sodio o sal, grasas y azúcar. Defensoría del Consumidor. 10 años defendiendo sus derechos. Gobierno de El Salvador. Unámonos para crecer.